Bienvenido al video instructivo de una unidad POD para el estudio de materiales, se le presentará el funcionamiento básico de la unidad. Para encender la unidad encontrará un interruptor en la parte posterior. Desplace el interruptor localizado en el medio para cambiar el modo de uso. Esparce el material particulado de manera uniforme en la superficie de la placa. Gradoe la amplitud con la perilla izquierda y varíe la frecuencia con la perilla de la derecha. Para el cambio de placa, remueva el visor superior. Proceda a desajustar la sujeción. Remuévala junto con la arandela y retire la lámina. Coloque la nueva lámina a utilizar y reajuste la sujeción, verificando que la placa no tenga desplazamiento. Finalmente, reubique el visor. Al conectar la unidad al generador, modifique la frecuencia de entrada y efectúe un barrio de este. De esta manera, podrá encontrar modos en la placa. Ya está listo para un manejo básico de la unidad. Para mayor información, lo invito a remitirte al manual visual.